Quizá ustedes recuerden que en la primera sesión de esta colección de videoensayos apuntaba que la interpretación que Oliver proponía sobre el río de Heráclito me parecía absolutamente descabellada. Y eso es porque Oliver, en cierta medida, es, como el que esto suscribe, un teórico de origen heideggeriano. Es decir, que como todos los heideggerianos, tiene serios problemas para interpretar al que quizá sea el filósofo más apasionante y complejo de todo el siglo XX. Fíjense en esta escena. Más allá de que el fragmento esté horriblemente traducido al castellano, donde dice otras entidades, en realidad se está refiriendo a otros entes, término post-metafísico clave para entender la lectura de Oliver, lo que aquí me interesa son tres cosas. Primero, que hay algo que no encaja en la lectura que Oliver realiza, algo que es una idiotez, es decir, algo que no tiene sentido. Segundo, que esa incapacidad para entender lo que Heidegger dice de Heráclito le lleva directamente a intentar protegerse en ese elemento, el agua, que ya hemos visto como constitutivo del verano y del deseo. Tercero, y esto me parece clave, que la primera y única vez que Heidegger es nombrado explícitamente en la cinta, lo que la enunciación nos ofrece es precisamente el reencuadre del albaricoque. Sin duda, este árbol de albaricoques es el auténtico protagonista del plano. Helio queda fuera de foco, su movimiento parece incluso ensuciar su contemplación. Ahora bien, ¿en qué se pueden conectar cosas tan distintas como un filósofo alemán y un árbol mediterráneo? Aunque parezca extraño, en su placer para los juegos etimológicos. Como quizás saben, Heidegger edificó parte de su pensamiento remitiéndose al origen del lenguaje a los significados que habían sido desplazados, enterrados bajo capas del tiempo. Por mucho que el estudio etimológico de Heidegger sea más o menos dudoso desde un punto de vista estrictamente filológico, lo que el filósofo decía era que cuando hablamos no únicamente decimos cosas, sino que también las cosas que antes nos conectaban con nuestras comunidades de origen, emergen. Por eso, quien habla mal y escribe mal necesariamente piensa mal, porque su relación con el origen mismo del ser es parcial, y por lo tanto poco o nada de valor puede decir sobre el mundo en el que habita. Ahora bien, cuando uno conoce el origen etimológico de lo que está anunciando, cuando uno sabe qué cosas dice cuando habla, pueden pasar cosas tan sorprendentes como estas. Ser precoz, esto es, estar listo antes de tiempo. Es decir, alcanzar un cierto estado de sabiduría, de maduración, en este caso es obvio que se está hablando de helio, que hace que alguien o algo sobresalga de entre los demás entes. Ser precoz, como bien saben, es además una terrible fuente de sufrimiento, ya que nada odian los hombres tanto como aquellos que precisamente sobresalen por méritos propios. Y no es, por cierto, este un gesto religioso, una cierta bendición por parte del padre. Helio y Oliver son sin duda precoces, cada uno a su manera, y únicamente porque ambos hablan bien, es decir, porque piensan bien, y ahí se despliega la idea del amor que atraviesa de punta a punta Call Me By Your Name. Los dos son, por así decirlo, albaricoques heideggerianos. Y volviendo a Heidegger, merece la pena recordar el seminario sobre Heráclito que realizó junto a Eugene Fink en invierno de 1966. Un seminario crepuscular, casi en sordina, nada que ver con los deslumbrantes cursos que impartió en 1943 y 1944 sobre el filósofo griego. Aquí, la verdadera lectura que aparece en este último Heidegger sobre Heráclito va por otro lado y además nos permite enriquecer algo nuestra comprensión sobre la película. Lo que a Fink y a Heidegger les interesó no es el célebre fragmento 12 de la numeración habitual de Heráclito, sino el 64, que según la traducción de Fernández Marzoa sería algo así como Sin entrar en detalles, la primera referencia al río la hace el propio Fink muy tarde, pasadas las 50 páginas, pero el problema del tiempo volverá a aparecer un poquito después, al final de la sesión tercera, en la página 51 de la versión española. Ahora bien, ¿qué dice Heidegger del tiempo en Heráclito? Pues fíjense, nada menos que esto, el tiempo no tiene que ver tanto con un río que fluye como con un rayo, con un sol, helios, que permite la maduración de las cosas en el verano. Está escrito literalmente. Y por cierto, ¿no se han dado cuenta de la extraordinaria resonancia entre el helios griego y el helio que protagoniza la película? ¿Cuál es entonces la petición que Oliver le hace a Helio cuando le pide que madure? Sin duda que acepte su rol de dar luz, de permitir el crecimiento. Y pueden encontrar una definición más hermosa del amor. Crecer junto a mí para otorgar luz antes de que llegue el invierno. Cuando Heidegger participó en el seminario sobre Heráclito, ya era casi un venerable anciano. Tenía 77 años. Se negó a aceptar la decadencia, el invierno y el final inevitable del amor. El sol sin duda se apaga y sus rayos se quedan flotando en el vacío. El propio Heidegger lo consignó así en el hermosísimo epitafio que escribió para el que fuera uno de los grandes amores de su vida, Hannah Arendt. Ahora sus rayos giran en el vacío, salvo, que es lo que todos esperamos, si se llena de nuevo con la presencia transformada de la difunta. Mi único deseo es que tal cosa ocurra en gran medida y con fervor. Por lo demás, sin embargo, las palabras no consiguen gran cosa. Los rayos de la mujer amada y perdida giran en el vacío. Nada se puede decir sobre ello. Fíjense en lo desoladora que resulta la pérdida del amor. Un filósofo que puso toda la fe de su pensamiento en las posibilidades del lenguaje confiesa su fracaso total, absoluto. Las palabras no consiguen ahora gran cosa. Y déjenme darles un dato más. El seminario sobre Heráclito de 1966 fue la última vez que Heidegger se dirigió en público a los estudiantes en un aula universitaria. Lo decía al principio, la experiencia del tiempo no es más que la experiencia de la pérdida. Que el nombre es el centro del amor y del saber en la película parece, por lo tanto, claro. Pero antes de cerrar esta pequeña colección de videoensayos, deberíamos asumir que no nos hemos planteado lo más esencial. ¿Qué es un nombre y por qué únicamente Oliver y Helio lo intercambian? Sin duda, un nombre propio es una palabra que ciñe el tiempo que habitamos en el mundo. Se nos da en el momento en el que comienza nuestro tiempo y deja de significarlo todo en el momento de nuestra muerte. El nombre es, además, el proyecto de unos padres que, antes de que comience nuestro tiempo, fantasean y se preguntan por nosotros. Nuestro nombre es el deseo que otros han tenido de que nosotros habitemos la tierra. Un buen padre o una buena madre, además, no son simplemente los que ponen un nombre, ya que cuando nosotros somos niños también inventamos nombres para nuestros muñecos o para nuestros amigos imaginarios. No. Un buen padre o una buena madre son los que nos ayudan a construir ese nombre en el pequeño tiempo que les corresponde. La infancia, la adolescencia, la primera juventud... Construir un nombre es algo que cuesta mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y que, además, se complica enormemente cuando aparece el deseo. De entrada, para que uno pueda desear, los padres deben desaparecer o mantenerse fuera del marco de nuestro deseo. Después, los padres tienen que respetar que con nuestro deseo comienza también un tiempo en el que ellos quedan fuera, un gesto en el que todo queda al margen del margen. Pero lo más importante y lo más difícil, cuando un buen padre o una buena madre nos cede un nombre, nos promete también algo. Nos promete que siempre habrá un espacio y un tiempo en el que se producirá una cierta escucha, una cierta confianza, un cierto respeto, algo como lo que ocurre en la escena final. Fíjense que la escena es extraordinariamente paradójica. Por un lado, Helio ya habita el espejo y, sin embargo, nunca volverá a reflejarse en él como antes. Su padre, en cierto modo, es el guardián de ese umbral en el que se puede explicar el deseo. Es también el que ofrece una bienvenida y el que nombra la existencia de un hogar al que se puede volver y en el que él, de alguna manera, está presente. Y lo está porque, al contrario de todos esos que se denominan padres pero que luego salieron corriendo porque tenían otras cosas mucho más interesantes que hacer, decidieron permanecer ahí donde el deseo se vuelve intolerable. donde realmente necesitamos un nombre para no rompernos en miles de pedazos. Pero porque él no lo es, no es de esos padres, porque sabe que su hijo tiene un alma, es decir, que tiene que habitar un tiempo y un deseo, le cederá dos cosas. Por un lado, la verdad. La verdad es que el cuerpo se quiebra, que el deseo se desvanece, que el amor, en definitiva, termina. La verdad es lo que les llevo diciendo una y otra vez y se lo seguiré diciendo hasta que me escuchen, que el tiempo es pérdida. Créanme, los buenos padres siempre dicen la verdad incluso cuando eso significa literalmente pasarse de la raya. Y ese pasarse de la raya es confesar que esa es la gran paradoja del tiempo. Únicamente en la experiencia de la pérdida es precisamente donde emerge la extraordinaria belleza, la extraordinaria dicha y el extraordinariamente potente desvelamiento del amor. Porque detrás de nosotros vienen otras almas que tienen otros tiempos y que esperan de nosotros que les acompañemos hacia ese único verano en el que se desvela, aunque sea por unos segundos, lo extraordinario que es habitar el tiempo, lo extraordinario que es tener un nombre y poder cedérselo, aunque sea por un único verano, a la persona amada. La persona amada. La persona amada. Gracias por ver el video.